Si no consigue coronar con él, se la juegue bajando para tratar de recortar distancias y ahora sí debe bajar de una manera mucho más arriesgada para tratar de recortar distancias sobre el francés. Pero bueno, eso dependerá también de cómo suba Virenque y cómo suba Chiapucci. Es verdad que la situación para el grupo de siete es idónea, es muy buena en estos momentos. Se supone que individualmente han realizado menos gastos de Virenque, solo tienen 40 segundos perdidos cuando queda mucho por delante y tienen a su vez 4 minutos de ventaja con respecto al pelotón, que es una ventaja relativamente suficiente, aunque queda mucho y no se sabe. Y su situación me parece que es bastante idónea en estos momentos, la de los siete hombres que van ahí. Sí, lo que pasa es que hay que verlo cada uno, el fondo físico de muestra, no solo del fondo físico, sino que esto sube para arriba y entonces hay que subir para arriba a todos. Y cada uno tiene sus características, y bien que es un gran escalador, igual que los Chiapucci y Fernando Escartín, pero hay dos escaladores, como puede hacer Melchor Mori, que van más limitados respecto a sus acompañantes. Y aunque haya ido a rueda y no haya relevado con tanto entusiasmo, o haya relevado con entusiasmo, pero desde luego, y tenga buen fondo físico, pueda cruzar el esfuerzo y no contactar con ellos. Yo creo que Melchor lo que busca, no es ya ir hacia, bueno, es ir hacia adelante, pero sobre todo, cuando se descuelgue de estos corredores y se llega a Descogar, por lo menos cuando llegue el grupo de Miguel, de Riz, de Yalavet, de Tule, por lo menos poder estar con ellos y afrontar ya el último puerto con ellos, que al ser, todo el mundo lo sabe, que es más suave, pues tiene más opción de seguir manteniendo esa plaza, esa sexta plaza, y sobre todo a lo mejor poder aspirar a avanzar un puesto, a poder adelantar a Gotti en una Contraló que, bueno, pues yo ahí siempre apostaría, manteniendo esas distancias de cara a la Contraló de Lago de Bacchivir, ya apostaría siempre a favor de Melchor Mori, que a favor de Gotti, no ya por paisanismo, sino sobre todo porque el Contraló ha andado mucho más fuerte que él. Entonces se llama, pues un poco, adelantarse a los antecedentes y recuperar el tiempo perdido antes de perderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y una forma de correr, bueno, que por otra parte está muy bien. Bueno, lo hizo Mori, yo no sé si te acuerdas, en la vuelta espacial que ganó, en la vuelta del 91, en la etapa, después de una etapa que no se corrió, que tenía que hacer Andorra finalizado en Pla de Beret, la etapa siguiente que acababa, creo recordar, en Ferler, en la primera parte de la etapa hubo un montón de ataques en los que siempre se metió Mori, cuando llegaba el Mayotte Amarillo, bueno, y los argumentos entonces eran eso, ¿no? Por lo que pudiera perder cuando llegara lo más duro, tenerlo ganado en antemano. Y así corrió Mori en aquella etapa, diciendo el Mayotte Amarillo, y atacando del líder en los primeros, las primeras partes de la carrera que había, los primeros puertos antes de llegar al ascensor final de Ferler, ¿no? Hombre, eso está bien así cuando luego tienes el fondo suficiente como para poder aguantar el puerto definitivo, como en su día sería entonces el puerto de Ferler, ¿no? Pero bueno, eso es, eso, cuando te sale bien dices que has acertado, pero otras muchas veces sale mal y le criticamos, joder, tío, ¿para qué ataca tan pronto? Como ahora, ahora le coge de puerto, le coge y se queda, y decimos, ¿para qué ataca tan pronto? Como justo que iba en ese grupo, ¿no? Nunca se sabe. Pues ahí con que ha puesto y descartiendo en cabeza del grupo de siete, la ventaja de hoy dirán que se mantiene, bueno, son tres segundos menos, pero eso en realidad no es sustancial, no es prácticamente ni comprobable, ¿no? Porque depende de cuándo se pique el crono que siempre hay mínimas diferentes. Pero bueno, se mantiene la ventaja, que es lo que yo creo que sí es significativo, se mantienen los 40 segundos de ventaja de Chiapuche, y son Scartin y Chiapuche, perdón, los 40 segundos de Virenque, y son Scartin y Chiapuche los que fundamentalmente siguen marcando el ritmo en cabeza del grupo de siete. Y aquí, en cabeza del grupo de Indurain, pues el ritmo va increciendo también, y por evidente de ello, bueno, la diferencia se mantiene, son los 4 minutos y 50 segundos de hace todavía también un rato, pero se mantiene lo mismo, y por evidente de que se va corriendo más deprisa es que la gente ya empieza a quedarse bastante por detrás, y estamos viendo ya, pues el selecto grupo, el grupo de los elegidos, y al final se da a los que, de una forma u otra, entren en el planteamiento de batalla final de esta capa de Chiapuche, ¿no? Sí, de momento usted veía ahí a los hombres de la Yeguis un poquito, pero haya la expectativa, yo creo que sobre todo, saben que el puerto es muy largo y habrá que, hay muchos kilómetros para aprovecharlo, a lo mejor al final esperan al último puerto, no sé, lo que yo creo que está claro es que los siete corredores que van detrás de Virenque, posiblemente ya han tomado una decisión, sobre todo, no los siete, sino, los seis, los seis que dijo ya se está quedando, y fue que mira, estaba haciendo una etapa un poquito más cómoda, y al final se ha descolgado, es que es el Tourmalet, no sé si te había olvidado, y si no se nos ha olvidado, a nuestros espectadores, es el Tourmalet, y una cosa que signo un poco, para que aprecien la diferencia muchas veces, toda la cara norte y se ve como hay siempre sombra, hay mucho más arbolado, mientras que en la parte sur, porque van a bajar y que todos coincidimos, hay mucho más dura, ahí hay mucho menos vegetación, y el nivel es mayor. Tienes papeles de este, el ciento este y el ciento este, pero bueno, ya me... Bueno. ¿Estará equivocado o no? No, yo estaré equivocado yo. Una está más al sur y la otra está más al norte. Más al norte. Bueno, pues se ha quedado lo grande y foe de este grupo, y Chiapucci, junto con Fernando Escartín, siguen siendo los que van en la cabeza, ahora nuevamente Chiapucci, a veces pasa también Fernando Escartín, mantienen ellos una ventaja de más de 4 minutos, con respecto al grupo, y un retraso de 40 segundos aproximadamente, con respecto a Richard Virenque, que es el hombre que sigue marchando por delante. Son, recuerden, Chiapucci, Escartín, Merchor Mauri, 46 segundos y ahora la ventaja, el Chor Mauri, Hernán Buenahora, Boan Burger y Vicente Aparicio. Son los seis corredores que todavía continúan en ese grupo, que persigue a Richard Virenque, con una diferencia de unos 40 segundos, y con 4 minutos de adelanto de los 6, con respecto al pelotón de Miguel Indurán. Esta es la situación de carrera, en plena extensión al Tourmalet, todavía la desgracia es que queda bastante, para llegar a la cima, aproximadamente deben quedar todavía unos 10 kilómetros, para coronar el Tourmalet. Todavía vendrán rampas mucho más duras de las que han pasado en estos momentos, ahora están en rampas del 7, del 8,5%, y todavía caerán rampas en los últimos 6 kilómetros, del 10, el 11%. Queda lo más duro por llegar todavía. Exacto, y el ritmo de Claudio Capucci, que se está haciendo notar, en corredores ya como Vicente Aparicio, que está descolgado, a Hamburger también, y bueno, afortunadamente van aguantando Melchor Mauri, como Fernando Escartín, y bueno, ahora, yo creo que el ritmo que está imprimiendo en estos momentos, pues, Claudio Capucci es muy bueno, le habrán dado la información, yo creo, a Richard Virenque, que también habrá acelerado, para que, que bueno, pues que esa distancia que llega, esa ventaja, pues poderla mantener en, bueno, pues el más tiempo posible. A quien se ve ahora mismo que ha cogido agua, era al Ale Cubino, se le ve un poquito mejor, una lástima no, no haber enganchado esa escapada, porque, bueno, y hubiese tenido mucha más confianza en el que en buena hora, hombre. Se ponemos en el carcente, ahí hay una gran confianza. No, hay que amar a querer tanto, que no hay en tanto, si, luego vamos a, si hay un tercero que nos quita la guía. Para Ale, este es un terreno de sobra conocido, ha escrito las páginas más brillantes de su vida deportiva, tal vez aquí, ganando un gozar de bien en dos ocasiones, una en el transcurso del Tour y otra en la Vuelta a España. Por cierto, la Vuelta a España va a hacer este año, buena parte del recorrido de la etapa que estamos viendo hoy. Tenemos otra etapa pirenaica de gran envergadura, en la edición de la Vuelta de Ciclista a España, que comienza el próximo 2 de septiembre, en Zaragoza. Ahí tendremos en, bueno, voy a decir la patria chica, no, porque la patria chica es viesca, es huesca, pero bueno, un poco la patria a Aragón de Fernando Escarquín. Hernán Buenahora, Melchor Mauri, que sigue aguantando, fenomenal, fenomenalmente bien Melchor Mauri, Fernando Escarquín, y Chalque Capuche, que se han quedado solos de aquel grupo de siete. Primero se quedó Logan Diffaut, y a continuación hicieron Vicente París y Buenburger, mientras que Richard Virenque sigue también muy bien, fenomenalmente bien, en toda la ascensión al call del Tour Malone. Estamos en la decimoquinta etapa, etapa reina del Tour de Francia. La ascensión, pues, nada, regulando en todo momento, yo creo que la ventaja en este caso es de estos hombres, porque van a estar viendo todo el rato, en 40 segundos se ve perfectamente la moto, y se le ve a Virenque, y eso te permite ir regulando. Atrás, pues, Carmelo Miranda, pues, como es lógico, desde los últimos hombres, junto con Arrieta y Herarue, que son los tres hombres que van delante de Miguel Indurain, los que tienen que marcar el terreno en la ascensión. Y también, de momento, pues, los hombres de la J-Wiz, que dejan hacer, dejan hacer un poquito, y a ver si hay muestras de debilidad, o de fortaleza por su parte, para poder atacar. Yo estoy convencido que van a atacar este puerto, o por lo menos creo que es el punto indicado en esta etapa, siempre y cuando, pues, que tienen la fuerza suficiente, y un poco, una especie de ambición, que te anima un poquito a arriesgar, y a no ser conformistas. Pues ahí están, Zule, Yalader, Pulnikov, también se encontraban, detrás de Miguel Indurain, Logan Madduin, Tony Rominger, Richard Virenque, volvemos a la cabeza de carrera, en estos momentos. Y la pregunta, tío Pedro, para los intereses de Miguel Indurain, ¿qué sería mejor? Que Vicente Aparicio siguiera por delante, por si está en condiciones, y no cansado por el pelotón, que pudiera colaborar ahí. Yo pienso que Vicente Aparicio le habrá intentado aguantar ese grupo, ¿no? Pero, la verdad es que cuando se entra un, yo creo que Vicente está bastante cansado, bastante cansado, debido a esas etapas de los Alpes, y no habrá recuperado todo lo bien que hubiese sido desear, por lo menos para su gusto, una vez que ha cogido esa etapada. Yo creo que ha intentado aguantar este grupito, porque tal vez que luego Miguel Indurain, a lo mejor recibe ataques después del puerto de Turmalet, y así siempre va a tener un hombre, Miguel, que le pueda hacer esa parte llana que hay antes de llegar al puerto de Cotterés, igual que esos fases llanos, como empieza el puerto de Cotterés. Entonces le interesaba, lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo, lo de siempre, las fuerzas, las piernas son las que mandan, no el corazón, que el corazón te puede ayudar mucho, pero cuando hay un puerto, como el que están extendiendo ahora, que muestra y enseña la debilidad de cada uno, pues tendrá que aguantar Vicenta París en todo momento, para tratar de que le cojan lo más tarde posible, y que puedan contar con Miguel Indurain, y pueda contar Miguel Indurain con él, pues ya te digo, después del puerto de Turmalet. Afortunadamente, pues bueno, Carmelo Miranda, como ya Rue, como a Rieta, se les ve, yo les veo muy enteros, y bueno, eso significa que Miguel Indurain, de momento, no necesita Vicenta París, pero es probablemente que, las hostilidades, vayan a Beto en algún momento en el puerto, y estos tres corredores, que le están haciendo una labor importantísima ahora mismo, pues no pueda contar con ellos. Ahí están Zule y Alaber, Vladimir Pulnikov, Logan Maduá, en la fila inmediatamente después de Miguel Indurain, he contado 18 corredores, en la imagen anterior desde el helicóptero, a veces se critica la actuación de los corredores de Bonesto, que Indurain se queda solo, pero bueno, aquí ahora van 18 corredores y 4, pero son del equipo Bonesto, es una buena representación a estas alturas de la etapa, como defensa para Miguel Indurain. Ahí está también, es Arsenio González, creo, ¿no?, el corredor del equipo Matei, junto con Toni Rominger, está Paolo Lanfranchi, igualmente, volvemos a cabeza de carrera, con Richard Virenque, se va marcando, pues se le ve bien, sigue marcando un buen ritmo, más o menos como Chiapucci, y por detrás, es que también estaba asumiendo la responsabilidad en la cabeza de ese cuarteto, que sigue al corredor francés del Festina, en plena extensión al Tourmalet, y se mantienen, no tenemos nueva referencia, recuerden que las últimas se mantenían en 40 segundos, de ventaja de Virenque sobre los 4, y alrededor de 4.50, con respecto al pelotón. Aquí está Hernán Buenahora, que pese a que yo digo, que no lo veo bien, igual estoy equivocado, porque no denota su gesto demasiado, bueno, optimismo y demasiada fortaleza, pero bueno, siempre son apreciaciones. Chiapucci, que sí que se le ve marcar muy bien el ritmo, muy bien Scartín, y bueno, y fenomenalmente Mauri, porque de todos ellos es el que menos está en su terreno, y a pesar de ello, pues ahí sigue con ellos todavía de momento. La verdad es que el ritmo que están marcando Chiapucci, es muy bueno, la verdad es que, ahí van a rueda, yo creo que Merceau tiene el ritmo justo, o sea, yo creo que si a lo mejor hay un pequeño acelerón, es posible que pasen más problemas, pero el ritmo que está imprimiendo, para todo el puerto, está siendo muy bueno Chiapucci, y justamente ya ha pasado la Monji, que es la estación de esquí, que hay en Tourmalet, que se da un otro descuenta, luego empieza lo que es, lo más duro del Tourmalet, no hay nada de vegetación, vienen de niveles también medios, como he estado por el rato, pero el hecho ya que, ya tienes una altitud bastante importante, pues eso hace que la etapa, de pronto, pasa a ser mucho más dura, de lo que en un principio esperas, bueno, no esperas no, se supone no, pero pasa todavía a aumentar la dureza, por esa falta de deforestación, esa pequeña brisa que siempre da, o frescor, que da a los árboles, pues ahí desaparece, y ya consiguen estar a una altitud, a partir de la Monji, de 1800 metros, y es un problema ya también, para oxigenar, para mandar el oxígeno necesario, a esa sangre, que mueve el... a la bomba, que es una máquina todo, es terrible, que hay puertos como este, como el turmalé, y el Mont Ventus, que cuando desaparece la vegetación, parece que uno está, en pleno desierto, pero a 2000 metros de altitud, y yo creo que solamente, la impresión del paisaje, debe causar un gasto enorme de energía, ¿no? ¿Dónde estoy? Es que estoy en la luna, ¿no? El paisaje ahí, no hay mucho paisaje que mire, de lo que no se ve, vamos, de la naturaleza que casi no existe, pero tienes una sensación, de que te falta aire, que te falta aire, y tú subes piñón, tratas de subir un poquito, oye, de disminuir el ritmo, para poder coronar, y te sigues aficiando, y no sabes que te pasa, ¿no? Es lo que ocurre siempre, con los puertos de montaña, cuando ya se acercan a los 2000 metros de altitud, pues que, este déficit de oxígeno, que claro está, en un deporte como este, de resistencia, y de, y además de mucho fondo, y de mucho cansancio que llevan, ya las piernas, pues se hace todavía mucho más, más fautable para los corredores, ahí está Indurain, al que hemos visto, se ha recreado el cámara un ratito con él, Logan de Alavé, Logan Madouin, también Alex Zule, los que están ocupando los primeros lugares, en este grupo, en el grupo del líder, ahí está, el francés de la once, Mayotte Verde, la verdad es que es inquietud, no habrá pasado tampoco, muchas veces en la historia del Tour, tal vez alguna vez, cuando Kelly, en los cuatro Mayotte Verdes que ganó, que el Mayotte Verde estuviera, entre los primeros, en las etapas de alta montaña, tampoco es muy normal, sí cuando lo ganó Kelly, en algunas ocasiones, tal vez, aguantar ante los primeros, pero bueno, aquí ya la Verde está, defendiéndose perfectamente bien, y viven que, cogiendo agua donde puede, para estar por encima, no para beberla, no está dejando agua, a los que vienen detrás, no está dejando agua, solo botellajea y se la coge, y se la agra, pero aquí como no, como no es precisamente el agua, un problema, en cualquier riachuelo de al lado, enseguida, se puede dar la botella, pero si bebes luego, te puede dar cualquier, no digo beber, digo para que tengan los otros, que vienen detrás, ya pero cuando te dan agua, muchas veces bebes, o sea, aunque sea un peligro, normalmente tratas, de evitar esa tentación, de beber, y solo te aprovechas, y te la echas por encima, en este momento, vieron que no tiene ese problema, porque aparte de que lleva un bidón, que se supone que tiene agua, tiene el Fuerza al lado, con lo cual, en cualquier momento, si lo necesitara pedir agua, después de este túnel, es donde viene la estación de Chighe, convento de la Monji, aquí ya quedará, pues yo qué sé, 400 o 500 metros, para coronar la Monji, y es a partir de entonces, donde, bueno, no es que empiece lo más duro, sino, aquí Riz, que decide poner la perspectiva, como es lógico, tiene que probar a Yalaver, y vamos a ver, si Yalaver, pues reacciona más directamente, o deja hacer como hizo, el día de Buscet, yo creo que ya, habrá aprendido de la lección, pero, cada uno depende de sus fuerzas, yo creo que el otro día, porque tardó mucho en arrancar a poner, si hubiese arrancado más inmediatamente, pues es posible, que lo hubiese aguantado a rueda, pero bueno, no sabemos, como no nos dan ni de imágenes, de momento se ha movido, Berners Riz, en la cadeta del grupo, y los hombres de Van, esto sigue marcando el ritmo, y al haber no salido por él, yo creo que hubiera sido un error, bueno, efectivamente, cada uno siempre se depende, de las propias fuerzas, pero, el otro día, yo creo que ya, aprendió la lección, y bueno, Berners Riz, que también, es el comportamiento habitual, que el ganes está teniendo en todas las etapas, buscando esos ataques, luego se va por delante, y luego cuando Miguel pone su ritmo, pues lo acaba alcanzando, ¿no? pero, es indudablemente, habrá endurecido también la marcha, en la cabeza del grupo, porque aunque no preocupe directamente, a los hombres de Van, esto, sí que deberían, incrementar un poquitín la marcha, los corredores, para que no se fuera demasiado lejos, o Barner Riz. De momento, al que no se le ve tampoco mucho, es a Margot Pantani, está por ahí, escondido, ahora me tiene el bolsillo, de alguno. Me ha puesto la gorra, para que no se sepa que sello, y irá ahí, escondido, entre los demás del pelotón. Ahora sí que yo, creo que es Alex Zule, quien ha atacado, ese es Alex Zule, sí, es Alex Zule, que ha decidido probar, fortuna, probar a Miguel Indurain. Aquí ya se debe mover Miguel, quizá, o Bob, Miguel es un hombre, que desconcierta a cualquiera, puede agotar, puede estar, o arrancar a por él, o porque vaya bien, o puede estar de no arrancar, y dejarle también porque vaya bien. O sea, es la facultad que tiene ahora Miguel Indurain, por su forma actual de muchos años, y la experiencia, y además las dotes, que está demostrando siempre en las etapas. Aproximadamente 4 kilómetros para coronar la cima del Tourmalet, 2.114 metros de altitud, penúltima dificultad montañosa, de esta etapa reina de los Pirineos en el Tour de Francia. En cabeza veíamos a Richard Virenque, el corredor francés del equipo Festina, que tiene una ventaja de 4 segundos, sobre un grupo de 4 corredores, formado por Claudio Chiapucci, Hernán Buenahora, el colombiano del equipo Kelmi, los españoles, Fernando Skartin del Matoy, y Melchor Mauri de la 11. Por detrás han ido quedando descolgados, algunos corredores que venían en este grupo, eran 7 en total, se han quedado Diffaut, Aparicio y Hamburger. A 4 minutos y 45 segundos, transita el grupo de Miguel Indurain, del que acaba de salir este corredor, Barne Ries, el danés que ocupa el cuarto puesto en la clasificación general, y el que también acaba de salir hace unos instantes, ahí le tienen Alex Zule, el corredor suizo del equipo de la 11, que también acaba de lanzar un leve ataque sobre Miguel Indurain. La diferencia en cualquier caso, de Barne Ries y de Alex Zule, sobre el grupo de Indurain, como van a ver ahora mismo en las imágenes, cuando aparezca por ahí los primeros del grupo, es todavía escasísima. Así están las cosas, cuando estamos, como digo, a unos 4 kilómetros de la cima del Tourmalet. Desde ahí todavía quedarán hasta la línea de meta, incluida la subida final a Cotteret, todavía quedarán desde la cima del alto del Tourmalet, concretamente 46 kilómetros y medio hasta el final. Este es el grupo de Indurain, en el que ya quedan muy pocos los elegidos, y él todavía protegido por tres compañeros del equipo vanesco. Hay que significar una mala noticia que se ha producido en el día de hoy. El fallecimiento de un corredor en el Tour de Francia, Fabio Casartelli, corredor italiano de 24 años, vigente campeón olímpico, fue campeón olímpico en ruta en Barcelona 92, perteneciente al equipo Motorola. Es el cuarto ciclista que muere en carrera en la historia del Tour de Francia. Lafitte en 1910, otro corredor, un español, en 1935, y la muerte de Tom Simpson, en 1967. Descanse en paz, en este día luctuoso, en la historia del Tour de Francia. Me parece increíble la paciencia que tiene Miguel, ha dejado marchar, ha dejado ahí a los tres corredores de su equipo, a Carmelo Miranda, a Rue, a Rieta, y como si no hubiese atacado al segundo, ni hubiese atacado a nadie, sigue manteniendo ahí esa paz y esa tranquilidad, que yo siempre he dicho que Miguel es una de las ventajas que tiene, sobre cualquier otro corredor que hay ahora mismo en el pelotón. Ahora están pasando por donde tú decías, por ese lugar de la estación de esquí, que se encuentra en el kilómetro 165, todavía quedan desde ahí hasta la línea de meta 4 o 5 kilómetros, todavía con rampas duras de ascenso, concretamente van a quedar, pues, unos 4 kilómetros y medio aproximadamente, y todavía con rampas, pues eso, que van, todavía faltan las marturas, esas del 11% que hablábamos, y luego rampas del 8% y el 9% en el resto de la ascensión. Miren que en cabeza, siempre, la tranquilidad pasmosa de Miguel Indurain, en la cabeza del grupo principal, en el catacorris, que tiene 12 segundos de ventaja, sobre, eh, Alex Zulep, y 22, según la última referencia, sobre el grupo de Miguel Indurain, en el que quedaba muy poquitos, mirando el catacorris, los dos juntos igual pueden hacer un poquito más de daño, ¿no?, si se juntan Riz y Zule, ¿no? Ya, pero el puerto que es, el daño no viene por la compañía, sino viene por las fuerzas de cada uno, por el ritmo que puede aguantar, ya que, bueno, pues, puedes salir beneficiado en caso de que uno vaya más fuerte, y deja hacer al más débil, y entonces te puedes ir aprovechando de ese esfuerzo que está haciendo ese corredor, ¿no? Hombre, puede ser beneficiado cuando se juntas en los dos y coronan, y luego, pues, ese terreno que hay hasta antes de llegar a Cotteres, es donde pueden beneficiarse a los dos, pero si no, lo que es en la extensión, pues yo creo que no, tampoco se van a ver beneficiados por ello, no sé. Venga, ahí vamos a ver si vamos eliminando a la gente que se queda, ahí está Yaladero, está Maduas, está Franky, Doty, Tangoti, está Álvaro Mejía, Álvaro Mejía, y Gera Rueda, hablas de la azar, Yalta, fraction, otro nombre del brauch, Bruno借记, Brunooshi Z backedá, son los hombres que se han quedado en el grupo de Miguel Induráin, ha desaparecido Lale Kubino, Y estos son los corredores que se han quedado en este grupo Tres hombres de Banesto Que son Gerard Rued, Carmelo Miranda y Ramón González Arrieta, Miguel Indurain Son los integrantes de este grupo Y este es el hombre que ocupa la primera posición en la situación Bienvenidos de nuevo a la primera de Televisión Española Para ofrecerles el desenlace de la decimoquinta etapa del Tour de Francia Que se está disputando en estos momentos Que está atravesando uno de sus puntos culminantes Con el ascenso al mítico puerto del Tourmalet Vamos de nuevo a situación de carrera con Pedro González y Perico Delgado Bueno, pues una situación de carrera que ha sufrido bastantes cambios Ahí tienen a Miguel Indurain al lado del Exule Comentamos y resumimos Richard Viren, que es cabeza de carrera Este es el hombre que está ya próximo a coronar la cima del Tourmalet A continuación marchan solamente ya tres corredores Claudio Chiapucci, Fernando Escartín y Hernán Buenahora Se quedó de este grupo Melchor Mauri Antes se habían ido quedando otros corredores como Boa Hamburger, Vicente Aparicio Y Logan Diffo, atacó del grupo de Indurain Barne Riz El danés que es cuarto en la clasificación general De momento se fue, consiguió unos metros de ventaja Salió Alex Zule, intentó contactar pero no lo consiguió con Barne Riz Y ya en la cabeza del grupo tomó el mando a Miguel Indurain Dejó a todos los que iban con él Y alcanza a Alex Zule y marcha en pos de alcanzar a Barne Riz En el grupo de Indurain ya se habían quedado muchos Incluso por ejemplo Marco Pantani ya no figuraba en el grupo de Miguel Indurain Ale Cubino ya se había quedado también Y ahora por descontado pues se han quedado el resto Porque solamente ya Miguel Indurain que ha dado alcance a Zule Hoy no está marcando el ritmo Indurain Está dejando más bien a Alex Zule que sea él El que vaya haciendo el gasto Zule que mira hacia atrás Por delante de ellos a Barne Riz Al que se le ha unido Vicente Aparicio Que se había quedado descolgado del grupo de cabeza Y que ha aguantado el ritmo del danés Cuando este llegó a su altura Un kilómetro para la cima Para Richard Virenque Ahí podemos tomar referencia exacta De las diferencias Si quiero recordar pues la triste noticia que se ha producido hoy En el Tour de Francia No es que quiera recordarla La verdad es que debo recordarla Por aquellos que se puedan haber unido ahora A esta retransmisión que hemos empezado A las diez y media de la mañana Y ese fallecimiento Del corredor del Motorola del italiano Fabio Casartelli Falleció al sufrir una caída En el descenso del Portet d'Aspè Primera dificultad montañosa de esta jornada Fue trasladado, evacuado En un helicóptero al hospital de tardes Donde con traumatismo craneal y facial Y bueno, grandes problemas Falleció al cabo de muy pocos minutos Es la cuarta muerte que sucede Durante el Tour de Francia La primera fue en 1910 de la FIT La segunda en 1935 del español Francisco Cepeda Y la anterior en 1967 de Tom Simpson Recuerdo los nombres de todos los fallecidos Fundamentalmente del español Porque alguien había llamado recordándolo Que ya lo había dicho varias veces con anterioridad Incluso en el telediario Creo que también lo dije al recordar los nombres De los corredores fallecidos No dice Pedro Orgado que no Y me parece que es quien Dice español Dice español y en aquel momento no debía ser el nombre Bueno, pues por su familia Tantos años después, en cualquier caso Es un maravilloso que se acuerden de él Francisco Cepeda El discaíno que falleció en la etapa del Tour de Francia Al caerse cerca de Burgosian y sufrir una fractura de cráneo Bueno, Richard Virenque a punto de coronar ya El call del Tourmalet Una gran dificultad pirenaica de esta decimoquinta etapa del Tour de Francia Como ven ya aquí sí que hay muchísima gente Y muy buena la ascensión que está haciendo Virenque Que también por segundo año consecutivo va a pasar el primero Por la cima del Tourmalet Sí, está demostrando una regularidad Porque bien cuando uno va escapado Entre montaña y montaña Siempre esos terrenos del valle Pues normalmente Pues un corredor solo se puede castigar demasiado Un cambio ha sabido dosificar Siempre le cogían un poco tiempo Los siete corredores que iban estapados detrás de él O incluso el mismo Plutón la ha recortado Pero tampoco se ha relajado Y luego ha sabido mantener ese llano Y luego justamente en el principio del puerto Parecía que le iban a coger Y no era así Porque cuando justamente empezaba la mitad del puerto en adelante Iba imprimiendo un fuerte ritmo Y de hecho claro esta vez Que está haciendo una ascensión buenísima Y que está demostrando una gran fortaleza física En estos momentos Richard Virenque Fenomenal Richard Virenque Efectivamente Lleva ya bastantes kilómetros escapados Afrontando dificultades como el Peyresur El Aspen Y ahora la ascensión al Tourmalet Todavía le quedarán los últimos kilómetros hasta Cotteret Después de coronar este puerto Quedarán 46 kilómetros y medio hasta la línea de meta De ellos pues la mayoría son de descenso y llano Antes de afrontar la ascensión final a Cotteret Tendrá dificultades si se entienden por detrás Para mantener en el llano toda la ventaja que ha conseguido Recobrar en esta parte de ascenso Porque empezó la ascensión al puerto con 35 segundos de ventaja Sobre el grupo de Chiapucci, Escartín, Buena Hora, Mauri, etc. Y ahora pues vamos a ver con cuánto corona la cima de este gol de Tourmalet Y las últimas rampas están soportando ya Afrontando ya y sobrepasando el corredor francés del equipo fastidio A Richard Virenca Primero por tanto en el Tourmalet Por segundo año consecutivo Richard Virenca Un promedio de casi 30 kilómetros y medio por hora Y ahí viene en Chiapucci, Buena Hora Y Escartín, un fenomenal Fernando Escartín Que está otra vez jugando sus bazas Para intentar conseguir su victoria de etapa En este Tour de Francia de 1995 Porque su jefe de fila es Tony Rominger Hoy ha vuelto a... Bueno, de momento no sabemos por cuánto Pero ha vuelto a quedarse hace ya bastante tiempo Del grupo de Miguel Indurain Antes de que se quedaran otros hombres como Pantanio Como Lanfranquio Como los hombres que acompañaban a Miguel Chiapucci que ha hecho el gasto en la segunda mitad de la ascensión Pues prácticamente el solo Un Escartín que colaboró mucho al principio Y con Buena Hora que prácticamente no ha dado ni un solo relevo A lo largo de toda la ascensión Chiapucci que pasa segundo A 47 segundos con Escartín y Buena Hora Y aquí pues Melchor Mauri va detrás de estos corredores Esperemos que no haya cedido demasiado Pero bueno, el hecho ahí de... Lo bueno que venía ahí la de Vicenta Aparicio El tener un hombre ahí adelante Porque ahora sí le resuelve esa faceta De tener que tirar en esos últimos quinos de la ascensión Y sobre todo lo que le va a llevar a Miguel Indurain Como ha leído en estos momentos Hasta abajo del puerto de Coterez Va a tener un compañero Y así pues Miguel Indurain todavía va a ser una etapa Mucho más cómoda de lo que se podía prever Ante la saque de Alex Zule Aunque Buena cuando lo alcance bajando Porque aquí ya Vicente no puede más Al final Vicente yo creo que le ha dicho Que ya no podía más y le deja Pero ahí está Melchor A punto también de coronar el puerto Que carrerón está haciendo Melchor Mauri Por detrás viene su compañero Alex Zule También será una buena situación táctica Por parte de los hombres de la onza Mauri que es el sexto de la general Zule que es el segundo Y a la ver que se quedó también Fue de los últimos que se quedaron En el grupo de Miguel Indurain Vamos a ver el paso por el puerto Y Durain Sobre cada día Así que esto parece que está escrito Y Durain y Zule que pasan a Que alcanzan a ver Melchor Mauri Vamos a ver si le pasan O aguanta Y atención a Melchor Mauri Que corona en quinta posición Va a coronar el alto del Tourmalet Con bueno La verdad es que va a perder Más de dos minutos Con respecto a Richard Virenque Pero poco más de un minuto Le han sacado Pues los que eran sus compañeros de fuga A 2.13 exactamente Por lo tanto le han sacado Un minuto y 26 segundos Trece teóricos escaladores Como son Quiapucci Es Cartín y Buena Hora Y bueno aquí ahora para Melchor Mauri Yo creo que se le planteará algo Que bueno seguramente Se me haya comentado la auxiliar No es el arriesgar Melchor Mauri baja mucho Y puede incluso contactar Con el grupo de Quiapucci Como Fernando Es Cartín Bajando O bien a lo mejor El director le ha dicho Que venía Alex Thule Y que lo esperase No sé Eso ya son decisiones del director Tanto una postura como la otra Es buena Y ya depende Casi de De la decisión del director Cual la escoger Pero que pasa que bueno En realidad Tampoco sería una gran ayuda Melchor Para Thule No Dado que bueno Sería bueno dejarle Que arriesgarse Que siguiese para abajo Es una carrera por delante Exacto Eso sería lo ideal Porque bueno Alex Thule hacía cabo Que tiene que hacer esta rueda de Miguel Si quiere Miguel que tire ¿No? Camburio le ha pasado a 3.04 El otro de los integrantes De la escapada Inicial Ha pasado a 3 minutos 4 segundos Y Miguel Indurain como siempre Y el público que está aquí Ante nosotros Prorumpen aplausos Acelerando para pasar el puerto A 3 minutos Y 20 segundos A 3.20 Han pasado Pues ya casi Compañeros de fatigas Permanentes en el Tour Indurain Zulé y Riz A 3.20 Han recuperado mucho tiempo Con respecto a Virenque Casi un minuto Y 25 segundos Y bueno Y están solo ya Pues a dos minutos Y medio aproximadamente Del grupo de Quiapuche Escartín y Buena Hora Ahí pasa Vicente A París Y ahora 3 minutos Y 40 segundos Son los primeros En pasar Por el alto Del Tourmalet Los corredores Que acabamos de mencionar Estamos en el transcurso De la décimoquinta etapa Del Tour de Francia Una etapa Cuyo perfil En los 206 kilómetros Están ustedes viendo Antes de llegar aquí Al Tourmalet Han pasado ya El Portet de Aspet El Col de Bend El Peyresur Y el Aspen Y después del Tourmalet Pues todavía Les quedan hasta la línea de meta 46 kilómetros y medio Con la ascensión final A Coteret En cuyo cima Está situada la línea de meta Les quedan por lo tanto Todavía Pues los últimos 16 kilómetros Prácticamente de ascensión Hasta donde está situada La línea de meta Una etapa reina En los Pirineos Yo creo que más dura Incluso que la reina De los Alpes Que fue la que finalizó En el P2 Y en la que los españoles Pues están teniendo Un fenomenal comportamiento Escartín y Melchor Mauri Fundamentalmente Y también Miguel Indurán Que como siempre Se está comportando muy bien En los finales de etapa 4 minutos y 39 segundos El retraso de Logan Y al haber Lanfranchi Y Diffo Y al haber Lanfranchi Y Diffo Son los hombres que han pasado A 4 minutos y 39 segundos Es decir A un minuto Y 19 segundos De Miguel Indurán La verdad es que bueno De Chiapucci Como Fernando Escartín Como de buena hora Y posiblemente A lo mejor Pues la imposibilidad También a lo mejor Para Melchor Mauri Que pueden hacer Porque al fin y al cabo Lleva un minuto perdido Sobre estos corredores Y le costaba trabajo Aunque bueno Ahí vemos al contrario El Chiapucci se ha quedado De Fernando Escartín En la clasificación general Que comanda Miguel Indurán Y en el que Melchor Mauri Que es el sexto De la clasificación general A 9 minutos y 24 segundos Está teniendo Una generosa Actuación en el día de hoy Como generoso De comportamiento también Que está teniendo Fernando Escartín Que es el noveno En la general A 15 minutos Y 17 segundos Y que también ha marchado Junto a Mauri Junto a este hombre Junto a Chiapucci Junto a Hernán Buena Hora Fundamentalmente En el grupo De escapados A lo largo De la parte más Trascendente De esta etapa En la que bueno Hemos visto desde El inicio De prácticamente El Peyre Sur Antes de las PEN Como la carrera Cobraba un ritmo distinto Desde el ataque Fundamentalmente De Richard Virenque Que es el hombre Que más activo Se ha mostrado En el día de hoy Como también tenemos Otras cosas Que contarles Pues vamos a Preguntarle a Pejo Ruiz Calestani Que desde hace mucho rato Está calladito en Madrid Que le parece Lo que está sucediendo En esta parte final De la etapa Bajando muy rápido 37 kilómetros Para el final De esta etapa Todavía de los cuales 16 ondas Ascenso Y Richard Virenque Que recuerden Tenía 47 segundos De ventaja solo Sobre Tlapucci Escartín Y Buena Hora Es una Bueno una guerra Que está manteniendo Él contra los tres Y que bueno Se mantienen ahí Las diferencias Porque con 35 segundos Comenzó el ascenso El Tourmalet Y con 47 segundos Ha llegado arriba O sea que prácticamente Han estado siempre En la misma diferencia A 2 minutos A 3 minutos y 13 segundos Pasaba Melchor Tlapucci Escartín Hoy se ve que no ha sido así La ventaja entre ellos Se van a mantener Ahí está el Hamburger En este grupito En este grupito La ventaja de aparición Que también ha hecho lo mismo La carrera por delante Cuando se ha quedado Ha intentado aguantar ahí Como ha podido Primero con Ries Luego con Indurain Pasó con solo 20 segundos de retraso Por el alto del puerto Bueno y ha podido Enlazar Pues prácticamente Nada más Empezar a bajar De ahí el Segui Unzue Pues transmitiendo Supongo yo Que situación de carrera Fundamentalmente A Miguel Indurain En estos momentos Si la situación de carrera Y las diferencias Que llevan los hombres De cabeza De Berenca Él Posiblemente Pues para ver Un poquito Miguel La expectativa Que tiene De si se lo toma Muy a pecho Pues para ganar la etapa Pues para ver Ir calivando Un poco las posibilidades De cómo mover Ahí a su corredor Vicenta Parisi Para ponerla a tope O simplemente Dejarle Discurrir Porque Discurrir Digo en la carrera Dando finales No discurso No discurso De pensar Exacto Y entonces Pues Plantear un ataque O no plantearlo Pues dependiendo Un poco De cómo lo vea Él ya conoce Cotteret Sabe lo que puede dar De si Ya ganó Cotteret Pero sobre todo Pues a lo mejor La diferencia Puede considerarla excesiva Como para lanzar Un ataque desde abajo Y poder recuperar Esos tres minutos O tres minutos Y pico Que tiene perdido Respecto al hombre Que es cabeza de pelotón O sea Mejor dicho Cabeza de carrera Como es Richard Virenque Yo sigo queriendo creer En Fernando Escartín Para la etapa de hoy Que de momento Sigue bien situado ahí En compañía De Chiapuche De Chiapuche y Buena Hora Con cuarenta y tantos segundos De retraso Con respecto a Richard Virenque Que sigue siendo cabeza de carrera Y aquí Las cosas están tan claras En la situación de carrera En estos momentos Para pensar Que uno de los que va por delante Pueda ser un ser de la etapa Quedando Cotteret por el medio ¿No? Es que es muy difícil Aquí Lo que se hablaba El día de Alex Tuller El fondo físico Que demuestra La verdad es que Virenque está demostrando Una gran regularidad Buena fortaleza Estos tres corredores Igual Siempre el ir reunidos Les puede permitir Dando relevos Y irse acercando Poco a poco A este corredor Y este corredor Al verse Que se están acercando Y que va a ser absorbido Pues le puede venir Un poquito de Desfondamiento Y que se acerquen Estos tres Escapados Que van Detrás de él Ya son situaciones Que hay que irlo Viendo paso a paso Según van surgiendo Porque De momento Estábamos viendo Una etapa muy bonita Que el vencedor Yo no veo todavía Nada claro Han faltado 31 kilómetros Para la meta Bueno No está nada claro Porque Virenque Mantiene su buen ritmo Su buen pedaleo Sus ganas Y también lo hacen Que Apuche Escartín Que fue una hora Que van Bueno Que Apuche Los está llevando A un ritmo fenomenal En este terreno Aprovechando todavía También para comer Y por detrás de ellos Está Mauri Al que hace tiempo Que no vemos Porque No tiene ninguna cámara Con él No tienen para tanto También es verdad Y detrás de Mauri Pues está el grupo ese Que han formado Con Vicente Aparicio Hamburger Mauri Zule y Riz Desde la situación De carrera en estos momentos Tenemos perdidos Desde hace bastante tiempo A otros hombres importantes Como Rominger O Pantani Importantes en teoría Importantes por su situación En la clasificación general Porque han desaparecido En los primeros lugares Lo mismo que Iván Gotti Que es el hombre Que preside a Mauri En la clasificación general También ha desaparecido En la última parte del puerto Después de atacar Riz Cuando salió Zule Y cuando Miguel Ya se ve un poco En la obligación De marcar su ritmo Como sucede siempre En el final De los puertos de montaña Y salir en pos de ellos Alcanzando primero a Zule Y luego a Barney Riz Antes de coronar Al alto del turmalet Así está por tanto La situación de carrera En estos momentos Por delante Virenque Detrás que Apucci Escartín Y Buena Hora Después Mauri Después Aparicio Indurain Riz, Zule Y Hamburger Esta es la situación de carrera En la primera parte De la situación En estos momentos Riz que además Quiere tirar de ese grupo Donde se encuentra Miguel Indurain Porque quiere aumentar Esa ventaja Y acercarse al podio Para hacer afrontar Sobre todo la Contra Lodo Último día Con más tranquilidad Y entonces va a entrar Ahí al relevo No le importará luego De nuevo perder tiempo Sobre Miguel Indurain Porque sabe que Todo el tiempo Que pueda perder A lo mejor Respecto a Miguel Indurain No es importante Y sí que puede ser Todo el tiempo Que pueda recuperar Respecto a Logan Yola Ver Seguimos viendo Seguimos viendo Al tercero Al tercero Que marcha En estos momentos Detrás de Richard Virenque Escartín Quiapucci Buena hora Cada uno Ejercitando Sus cualidades De descendedor En estos momentos Vamos a ver La ventaja que tiene Hemos tomado una referencia Con respecto A los hombres Que nos persiguen Es Luz Ansabeg Efectivamente Desde ahí Se dirige uno también A Zaluz Ardiden Que es O hacia Coterez Vamos Hacia El lugar que en cada momento Requiere la situación de carrera Llevan ya Desde el sitio Donde he puesto El cronómetro en marcha 50 segundos Esto quiere decir Que ha aumentado La ventaja de Richard Virenque Esperemos a ver Si nos dan El paso del tercero Por el lugar Donde he puesto El cronómetro en marcha Y así podremos tener Bueno Con más fiabilidad La diferencia de tiempo Que en cualquier caso Lo que sí se puede decir Ya en estos momentos Es que ha aumentado Ligeramente La ventaja de Richard Virenque En el terreno de descanso Por ahora Un minuto y diez segundos Es la ventaja Que tiene Richard Virenque Con respecto A Chiapuche Es cartín Y buena hora Un minuto y diez segundos En estos momentos A falta de unos 29 kilómetros Por la línea de meta Que es el lugar Por donde están pasando Ahora estos corredores Ha aumentado en el descenso Algo Virenque Estaba bajando muy fuerte Y además Yo creo que Claudio Chiapuche Al no tomar iniciativa Al principio Dos kilómetros Del descenso Ha provocado De haber perdido Unos segundos preciosos Y que yo creo que Esperan Los tres Poder recuperar Un poco en el llano Lo que pasa Que Virenque Tampoco ahora se va a dormir Y se va a relajar Y va a guardar Y va a guardar fuerzas Para el final Si no sabe Que tiene que irlas dando ya Porque la ventaja Ahora sí que La ventaja es importantísima Y él como corredor En solitario que va Tiene Vamos a decir La La pequeña Convicción Se puede decir De que va a trabajar Para él Mientras que aquí Estos tres corredores Siempre van a tener Las dudas De que a lo mejor Están haciendo el trabajo Para otro corredor Y aunque ahora Entren bien al relevo Los tres Tampoco se van a A exprimir Tanto como Se estará exprimiendo Virenque Y por eso yo creo Que a lo mejor La ventaja Que pueda tener Virenque ahora Puede ser Más o menos Parecida a la que Entice el call De Cotteres Mientras tanto Yo creo que Estos son los únicos Que a lo mejor Recuperan un poquito más Porque habrá un Riggs Y un Vicente Aparicio Que querrán Seguir imprimiendo Un ritmo fuerte Posiblemente A lo mejor Pues para acercar más A Miguel Indurain Y que luego Miguel Decida y pruebe Fortuna Para ver si gana la etapa Pero bueno Eso ya se irá viendo Pero de todas maneras Siempre cuando uno Pone a tirar Y tiene corredores Ahí a tu lado Te hace un poquito De freno Porque no te apetece Trabajar para otros En este caso Como la labor De cada uno Está muy clara Riggs Para meter diferencia Vicente Aparicio Para ayudar a Miguel Indurain Pues eso puede hacer Que este grupo Pues al final Al final Camine un poquito Más que el de Chiapucci Es cartín Y buena hora Vamos a ver Si también podemos Tomar la referencia Del tiempo que llevan perdidos Los integrantes De este grupo Ahí está Indurain Empujando un poquito A ver nervios Más que nada Para quitárselo del medio Después de esta curva Estarán seguida El lugar Donde hemos tomado La referencia Van ya 3 minutos Y 15 segundos Y bueno La ventaja Va a estar en torno A los 3 minutos Y medio Aproximadamente De Richard Vivenka Con respecto Al grupo de Miguel Indurain Pues eso 3 minutos Y 20 segundos Aproximadamente La ventaja Del grupo Más o menos La misma La misma Que tenía En el alto Del Tourmalet Con respecto Al grupo De Miguel Indurain Y ahí Ahora nos ofrecen Unas referencias Que posee Un minuto de avance Sobre el grupo De Chiapucci 2.25 Sobre Mauri Y 3.30 Como les decía Sobre el grupo De Indurain Así está la situación De carrera En estos momentos Mauri al que hace tiempo Que nos vemos Ahí nos lo están poniendo También ahora Para que ustedes La puedan ver 1.25 Sobre el grupo De Buena Hora Que Pucci Y Scartín 2.25 Sobre Mauri Que marcha Ahí en situación Intermedia Y un minuto más 3 minutos y medio Sobre el grupo De Indurain Bueno La carrera Yo creo que Cada uno ya Yo pienso Que para Miguel Es mucho tiempo De pérdida Respecto al puerto Que está ahí 25 kilómetros Para Virenque Yo creo que Es mucha ventaja Tendría que bajar Yo creo que Si bajase un minuto Empezase el puerto Con dos minutos y medio Pues a lo mejor Miguel Indurain Que de verdad Se va a animar A ganar la etapa Pues yo todavía Pondría Y apostaría por él Pero todo lo que sea Además de dos minutos y medio Lo veo Mucho tiempo Pensando porque Virenque No es mal O sea no es cojo En este caso Que tiene dos piernas Que camina y que va bien Y que Apuchi Como Escardín Como Buena Hora Pues el tanto de lo mismo Por lo tanto No va a ser nada fácil Para Miguel Indurain Si está en este momento Pasándose por la cabeza Al ganar la etapa Pues él conseguir Conseguir la victoria Pues no sé si lo está pasando Por la cabeza O si va a renunciar A las posibilidades Que tenga En función de La desventaja Que en estos momentos Se está acumulando Ahí van pasando Para transmitir Órdenes Sobre todo Contar lo que está pasando Por delante A los corredores De los diferentes Directores Después de este Descensión Que han podido ya Incorporarse La parte delantera De la carrera Ahí Barner Riz Que Goti De momento no está En la parte delantera De la carrera Sabemos lo que pasa Hasta ahí No sabemos Lo que pasa De ahí hacia atrás 1.20 1.20 Es la ventaja A 25 kilómetros De la meta De Richard Virenque Con respecto A Claudio Chiapucci Hernán Buenahora Y Fernando Escartín Un minuto y 20 segundos A 25 kilómetros Del final Esta ventaja Así que no es significativa ¿No? Porque Bueno, hombre Todo lo que tengas ganado Pero no es mucho tiempo ¿No? No, pero lo que pasa Que justamente Si consigo mantener Esta ventaja Al comienzo del puerto Pues lo que te estaba Comentando ahora mismo La ventaja Va a jugar más A favor de Virenque Que de esos tres corredores Encontrándose Un nivel medio Cada uno de fuerzas Y resistencia En el aspecto De que Virenque Bueno Chiapucci Como Escartín Como bueno Ahora van a hacer Un trabajo Y van a tener Siempre el temor De que estén haciendo El trabajo A favor de otro Del otro De los acondumes De los acompañantes Entonces Eso hace siempre Un freno A la hora de afrontar El puerto desde abajo Con un interés ¿No? Mientras que cuando vas solo Pues ya sabes Que eres tú solo Y tiras para adelante A todo lo que era decir Tu cuerpo Y tus piernas ¿No? Tu corazón Mientras que los otros Siempre van a tener Ese gramo de duda Que hace que empiecen A lo mejor el puerto Pues sí Pasando Con un interés Pero siempre con esa duda Que puede hacer muchas veces Inclinar la balanza A favor del que va Escapado El puerto Coterez Comenzará cuando Queden 16 kilómetros Para el final Después de pasar Por la localidad De Sulom Donde todavía Hay un sprint El segundo De esta jornada De esta etapa Pirenaica Todavía les quedan Aproximadamente No sé exactamente A Virencre Deben quedar ahora A unos 7 kilómetros Para llegar 6 kilómetros Para llegar Al lugar donde se inicia La sesión final A Coterez Donde recuerdo En 1989 Ganaba Miguel Indurain Lo que era su primera victoria En el Tour de Francia En 1989 Vamos a esperar Unos instantes A ver si tenemos La posibilidad De ver el paso Del grupo de Miguel Indurain Por la pancarta De los últimos 25 kilómetros Para establecer Una nueva referencia Ahí están llegando Con Vicente Aparicia Miguel Indurain Alex Zule Buamburger Y Barmer 3.25 3 minutos Y 25 segundos Se mantienen Las mismas diferencias Pedimos la opinión A Peyo Ruiz Cabestani Vista como está La situación de carrera ¿Tu opinión De lo que puede pasar Peyo? Bueno Puede pasar cualquier cosa De entre estos Siguen Pues las mismas diferencias La última referencia Nos indicaba Solo un minuto Y 7 segundos De ventaja Del primer clasificado Richard Virenque Con respecto a Tio Apuch Y Buena Hora Y Escartín Melchor Mauri Estaba a 3 minutos De ellos De Virenque A 3 minutos De Virenque Y a 3 minutos Y 25 segundos El grupo Que está encabezando Vicente Aparicio Con Miguel Indurain No la han mostrado No la han mostrado El grupo de Jalabert El grupo de Jalabert Goti Lampracht y Maduas Y Maduas Los 4 corredores Jalabert 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 Para ayudar Abajo A 1.320 metros En cualquier caso La ascensión No es demasiado dura Bastante tendida Y al final Se tiene algunas rampas De un porcentaje Un poco más elevado En torno al 9 Al 10 Al 11% Incluso En los 2 o 3 Últimos kilómetros De ascensión Pero la verdad Es que El puerto Tiene un desnivel Medio Del 5,1% Y no es Específicamente Tendido De ahí lo que decía Pedro Elgado De que por ejemplo A Logan Jalabert Le diría mucho mejor Esa ascensión Que el Con el Churmalet Por lo que acaban de pasar Ahora Las últimas referencias Nos indican Pues Que el grupo De Jalabert Está a 25 segundos Del grupo Del Maillot Amariño Y que Virenque Mantiene una ventaja De 1 minuto y 7 segundos Como ya les comentábamos antes Con respecto Al terceto Que forman Hernán Buenahora Claudio Chiapucci Y Fernando Scartin Volvemos a ver A Richard Virenque Cabezas de carrera En estos momentos Próximo ya No debe quedar mucho Para llegar al lugar Donde se inicia la ascensión A Cotero No, no debe quedar mucho Yo creo que Lo que pasa es que Hay un terreno De Fasor Llanos Que siempre En Corredor en Solitario Va un poquillo quemado ¿No? Porque está deseando Que empiece el puerto Sobre todo El Virenque Que como buen escalador Prefiere sentirse en su terreno ¿No? Donde pueda defender la ventaja Esa que disfruta ahora mismo Respecto de sus seguidores Porque sabrá que atrás Que van en grupito Y que siempre un grupito Se va cogiendo un poquito Poquito a poco terreno Y bueno Pues siempre está sin dudar De la posibilidad De conseguir la victoria Pues está llegando Es el segundo sprint De la jornada Que es prácticamente Donde empieza la ascensión A Cotero Los últimos 16 kilómetros Y medio De esta etapa De 206 kilómetros De recorrido La etapa Segunda etapa De los Pirineos En el Tour de Francia Del 95 Y en la que Richard Virenque Está siendo El auténtico protagonista Buscando el triunfo Que ya el año pasado Conseguiera Nufar Viren Pues diríamos Que en la jornada Similar a la del día de hoy Entonces ya acaban Cotero Entonces fue Nufar Viren Pero el recorrido Prácticamente el mismo Ahora pasa por el Spring Y ahí vemos A Logan Madua Que está a punto De enlazar ya Con el grupo De Miguel Induraño Que ya han llegado La Frank Quigotti Y Yaladera Madua yo creo que Estaba parando Teniendo lo de que se puede Ahora líquido Porque estaba a punto De cerrar El avitallamiento líquido Y bueno Pues ahí Vicenta París Y a su paso A su paso Pues llevando El grupo De estos elegidos De este Tour de Francia Lo más cerca posible De meta Y ahí de nuevo Pues yo creo que Riggs Después de ese ataque Dice Es que no atino Y Yaladera pues Viendo como Le está saliendo bien La jugada de momento En las dos etapas Que más apuro Ha pasado para defender Ese podio Tres hombres de la once Que también hay que Recordarlos Se mantienen en ese grupo La ventaja de Yaladera Sobre Barney Riggs Es de 32 1'36 1'36 Segundos Tiene la ventaja De la gana La ver sobre Barney Riggs En estos momentos Es el tiempo Que tiene que defender En la clasificación 1'33 Segundos Es la diferencia Que se mantiene De 1'7 Era la anterior Que teníamos El hombre de cabeza Richard Vienenque Con respecto A Tiapuchi Buena hora Y Fernando Scartini Que deja Que sea el colombiano Del Kelmer Que pasa la primera posición Se gira a la izquierda Y prácticamente aquí Comienza La ascensión A Cotteret Últimos 16 kilómetros y medio De esta tarta Vamos a ver Lo que sucede En la conclusión De esta Jornada Pirenaica Con Richard Vienenque En la primera plaza Lo cual supongo yo Que es de enorme satisfacción Para todos los franceses Que se encuentran A lo largo Del recorrido Ver a uno De sus ídolos actuales En la primera posición En la etapa reina Del Tour Si desde luego Además Hay que pensar Que bueno Pues lo que estaba comentando No era un puerto Excesivamente duro Y ahí se veía Vienenque como Iba con plato grande En esos primeros kilómetros Justamente hasta Que no queden Queden 6 o 7 Realmente no empiezan Uno de los niveles Más fuertes Y permite pues eso Que un grupito Siempre camine más Y por eso A lo mejor Corredores como Chiapuchi Como Fernando Escartín Como bueno Ahora si se siguen Entendiendo bien Si no les da un poco Por levantar demasiado el pie Pues todavía se pueden Aproximar un poquito más A este corredor El francés Que es cabeza de carrera Y que está demostrando Y que está demostrando Pues un gran punto físico Y esa ambición Que siempre la ha demostrado En la lucha Por la General de la Montaña Y que hoy pues Además de confirmarla Está logrando pues Confirmarse O casi casi Ganar una etapa Por muy poco A lo mejor A ver que tampoco Es momento Para que levante el pie El resto de la gente Porque si buscan La mitad de la etapa Ahora llega su momento Y además Conociendo como conocerán Coteres casi todos Saben que no hay mucho Tiempo para perder Porque no hay mucho Duro para atacar Entonces tiene que ser Prácticamente desde el principio Desde donde tienen que empezar A mover A moverse Para buscar sus posibilidades ¿No? Si pero bueno Todavía en esos kilómetros Yo te digo ya hasta Pedro Hasta que no queden 6 kilómetros Más o menos El puerto no empieza Aquí todavía se pueden entender Ellos A lo mejor ahora Un momento de Pequeños Guardarse Un poquito la fuerza Pero yo creo que Hasta que no quedaran 6 kilómetros Es donde Realmente empieza Lo más duro ¿No? Bueno 6, 7 kilómetros Sí Ahora son desniveles Salvo pequeñas rampas Que puede haber Del 5, del 6% Son casi todas Del 2 y medio Del 3, del 4% En esta primera parte De la ascensión A Coteres Lo que sí que ya han recortado Un poquito Son Son estos corredores Que no Me da usted a perdonar Pero no La diferencia ha aumentado Con respecto al grupo De Miguel Indurán Era la última que teníamos Que era de 3,25 Y ahora pues Cuando pasen Por la pancarta Del sprint Se lo voy a decir 3 minutos Y 47 segundos Pues deje Estoy a Estoy listo Que los corredores Estoy pájara ya Digamos sin comer Aquí ya 6 horas hablando Sin comer Y sin beber Y sin ir al servicio Socorro Socorro Bueno Pues eso 3 minutos Y 48 segundos 1 minuto Y 3 segundos Tenían sobre el terceto De Chiapucci Escartín Y buena hora Y sobre este grupo El de Miguel Indurán En el que han entrado Así como última referencia Iván Gotti Logán Maduán Logán Gialader Y Lanfranchi En el que están también Barne Ries Miguel Indurán Alex Zule Melchor Mauri Vicente Aparicio Pues 3,52 Esta vez estoy seguro Que no me he equivocado Y son 3,48 Que he puesto yo Con un metro martel Cuando pasaron por ahí Pero bueno 3 o 4 segundos arriba No quieren decir nada Si quiere decir algo La ventaja que lleva Richard Virenque Que le permite afrontar Con unas ciertas garantías De culminar con éxito La hazaña que emprendió Hace ya bastantes kilómetros Y consolidar su victoria de etapa Mucho dependerá De sus propias fuerzas Porque el puerto No es demasiado duro Pero sus fuerzas Son las que ya Con el trabajo que lleva Pueden empezar a flaquear De él depende fundamentalmente El ratificar con éxito Lo trabajado hasta este momento Exactamente Sobre todo De él Y de esos 3 corredores Que van en su persecución Yo creo que a los 3 Ya les tendrán sus dudas Porque bueno Ya los relevos La proximidad siempre Guarda ¿no? Pero depende un poco De la valentía De esos 3 corredores A la hora de Acercarse más Un poco a Richard Virenque La verdad es que La distancia todavía Que tiene De alrededor de un minuto Pues Da un cierto margen De tranquilidad Pero bueno Siempre uno puede estar En el momento De desfallecimiento Llegando a meta Y se te puede Echar mucho más encima De lo que en un principio Estaba Pero bueno Afortunadamente Pues vemos a un Fernando Escartín Que está mostrando Una gran regularidad Ambición desde luego Y bueno pues Luchando ahí Pues por mejorar Su clasificación general Particular Y meterse ya De una manera clara Y sin duda Yo creo que Entre los 10 primeros Yo creo que lo echó También por lograr La victoria de etapa Que yo creo que Era una de las metas Que se había marcado Fernando Escartín En este tour Y me parece a mí Que incluso En esta etapa Que era la que tenía pensada Desde el principio ¿No? Hombre es muy difícil Claro Si te dan eso Yo creo que Fernando Escartín Me diría Bueno Yo como soy muy exquisito Yo voy a ganar Voy a hacerle ganar La de Cotteres ¿Por qué? Pues porque está Al otro lado de la montaña Está Puede ir a cenar a casa Puede ir a cenar a casa A cenar Y a celebrarlo ¿No? Y bueno pues Gotti es el que ha atacado Quiere Ahora le ha tocado a Gotti Probar a Logangial a ver Y bueno De momento No creo que vaya muy bien Porque no es el terreno adecuado Para realizar un ataque Porque incluso Vicente aparece ahí Le está manteniendo la distancia Sin ningún tipo de problema Creo que se ha precipitado un poco El hombre del Yewis Oye que Recuerden que acaba de llegar Hace pocos instantes A este grupo de cabeza En compañía de Yalaber Lanfranchi Y Logan Maduab Y que ahora pues Al empezar el ascenso Pues ha lanzado este ataque Yalaber naturalmente no responde Y Vicente Aparicio sigue marcando El ritmo que de momento Le interesa Ha sido una buena Aparición De Vicente Aparicio Para Miguel Interán En el descenso de ese puerto Porque Bueno Le han marcado Unos instantes El ritmo No es que haya reducido Ventajas Pero Le ha mantenido ahí El ritmo Siendo más cómodo El trayecto Para Miguel Interán Y Iván Gotti Uno de los dos hombres Del Yewis Que está en los primeros De la general De la general Es el quinto Cuarto De su compañero Barney Riz Y que ya saben Que tiene entre los dos Pues una lucha fundamental Contra Logan Yalaber Para intentar desposeerle De ese tercer puesto Que tiene En la clasificación general El francés de la once En cualquier caso Yuneos En el Tour de Francia El año pasado Hayan ido unidos Durante Toda la chapada Que se ha pegado Virenque en solitario Hay que dar pedales Y los pedales Van pasando pastura A todos Y bueno Pues hay que pensar Que tampoco Están mucho más frescos Que Richard Virenque Que ganó Ya decíamos Su única victoria de etapa Fue aquí Bueno Los pedaleos En Luzard de Irén Concretamente Y yo creo que este es Buen momento Para devolver conexión A Madrid Porque luego vendrán Tiempos más difíciles Luchas más encarnizadas Y vamos a resolver Nuestras obligaciones Cuanto antes Peyo Con Virenque por delante Un minuto y siete segundos Según la última referencia Se mantenían Quiapucci Escartín Y Hernán Buenahora Y con el grupo De Miguel Indurain Con todos los componentes Que ya ustedes conocen Aproximadamente A tres minutos y cuarenta y cinco segundos Con Gotti lanzando Un ataque más bien tímido Que otra cosa Que nos Tigni Buenahora No hemos visto pasar todavía Por la pancarta De los diez últimos kilómetros Aunque le queda muy poquito seguro A Richard Virenque Para llegar a ese lugar Y cincuenta y siete segundos Bueno Esto quiere decir Que son diez segundos menos De los que tenía En la anterior referencia Un poquito antes Algo le van mermando La ventaja Que dan todavía Esos diez kilómetros largos De ascensión Y la verdad es que puede pasar Cualquier cosa Sobre todo Cuando llegue la parte más dura En la que veremos Como afronta de fuerza Richard Virenque Y también todos los demás Esa última parte De la etapa De momento Richard Virenque en cabeza Con cincuenta y siete segundos De ventaja Y no tenemos nuevas referencias Sobre el grupo Y también por eso Tampoco pasa mucho En la entidad que tienen Que yo no voy a dar Y no voy a dar un relevo Que bastante trabajo Voy a tener A lo mejor Si les consigo aguantar En la ascensión Tampoco a cincuenta y siete segundos Lo que tiene Richard Virenque Sí, pero bueno Tampoco a cincuenta y siete segundos Tampoco importan mucho Marcando el ritmo por delante Si me parece que ya está Un poco lejos El objetivo Que Miguel quería Bueno Dejar ayer patente De intentar ganar la etapa de hoy Si es que de verdad Fue una consideración seria Que se planteó Vamos Yo pienso que sí Que fue seria Lo que pasa es que La carrera siempre te va marcando Unos cambios De De aspiraciones Y bueno pues Al final Ha dejado hacer Le ha venido muy bien La escapada Estada Con Virenque Y los siete Otros corredores Que iban escapados Han cogido mucha ventaja Y luego Ya no Una cosa diferente Es que A lo mejor Estos corredores No hubiesen sacado Tanta ventaja Que Fue ese Miguel El grupo de Miguel Estuviese vamos a decir A dos minutos Pues ya la cosa cambiaría Pero Van demasiado lejos Y yo creo que Miguel Va a pasar Posiblemente Vuelva a hacer Una de sus selecciones Faltando Dos, tres kilómetros Para meta Y Y con eso Se va a tener que conformar Bien pues Richard Virenque Camino de conseguir Su segunda victoria En el Tour de Francia En este terreno De ascenso A Cotteret Que no es muy duro Los porcentajes En la primera parte Son bastante suaves El 3, 4, 4,5 5% Y bueno Luego al final Si que aumenta un poco En porcentajes Desde que van Desde los últimos Cuatro kilómetros 6, 9, 11, 9 8,5% Barney Ries Que otra vez Pues también el comportamiento Se repite habitualmente Ahora es Barney Ries El que ha lanzado el ataque No ha respondido tampoco Indurain La verdad es que No tiene necesidad Una vez casi La repetición De las etapas anteriores Si, si Esto parece Una moviola Ahí está Barney Ries Que ha salido del grupo Por delante De ver su compañero Iván Gotti Si no ha sido Neutralizado por el pelotón No lo hemos visto Lo hemos visto salir Pero no será alcanzado Y por lo tanto Hay que suponer que sí Ahí empiezan ya A resquebrajarse Y a perder contacto Algunos corredores Y luego Madua El otro que sale Ya Indurain Ha pasado al primer lugar Y ha quitado Vicente A París Y ya Miguel Indurain Pues ahora va a marcar Su ritmo Ya va a ser responsabilidad Suya Lo que resta Para finalizar la tanda Bueno yo creo que Gotti va en todo momento También delante de Ries Vamos estamos diciendo Que es un poco de repetición Tras etapas Pero yo creo que es digno De reseñar de eso Porque peor sería Que si hubiesen conformistas Que fuesen a rueda Y dicen como Ya ha acabado la actitud Y bueno La actitud de Ries Como de Gotti en su momento Es digna de reseñar Y bueno Y Miguel igual Ahí va Indurain Ha aguantado su rueda Alex Tule Aunque un poquito de lejos Ya está alcanzado Madua Ya va a estar alcanzado Bernie Ries Y lo que digo La movió Como decía Pedro Aunque el recorrido es distinto Está sucediendo Lo mismo que ha sucedido Pues en casi todas Las etapas de montaña Por citar la más reciente La de Gusset Neige Hace un par de días Antes de ayer También atacó Ries Madua atacaba A continuación Había diferencia No al revés Madua se iba por delante Indurain alcanzó a Ries Y luego en la misma línea de meta Alcanzó a Madua Y Zule Que llega 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 Había quedado Le había costado un poquito de trabajo Volver a coger la rueda De Miguel Indurain Pero ha llegado Y bueno Y aquí otra vez Pues haciéndole un favorcito También a Alex Zule Bueno No es que peligre mucho Su puesto Con respecto a Bernie Ries Y hay dos que Han vuelto a quedarse Son la cañela Deri Pablo Lanfranchi Que han vuelto a ceder Tras el empuje inicial De Bernie Ries Y el posterior De Miguel Indurain Cuando ha salido A por el corredor danés Es el chino Que tienen yo creo Ries con Yalabert En todo momento Ya que Bueno pues Ahí Ries tampoco puede esperar Tiene que tirar Como pare Va a entrar Al fin acabó Yalabert Y va a tener que volver A empezar Vamos a volver a ver La misma exhibición Que antes ¿No? Ahí va Madua otra vez Atacando otra vez El corredor francés Del Casperama Logan Madua Que junto con Richard Viren Son los únicos Que mantienen ahora Un poco alto El pabellón francés En este Tour de Francia Batman Ries Que se decide Intentar salir Yo no sé Si atacar a Miguel Indurain O a intentar Sacarle más tiempo A Logan Yalabert Pero el caso es Que cuando ataca a Ries Y que responde Miguel Inmediatamente Aunque le ve Que es unos metros Previamente Como sucedió Con anterioridad Pero ahora Ha vuelto a salir Detrás de él En este ataque Lo mismo también Que subiendo El Tour de Francia Que está Pues a 7 kilómetros Del final En estos momentos 6 y medio Según indica El cuenta kilómetros 7 según la notificación Del lugar Por donde estaba pasando Richard Viren Que Antes está dentro de poco La parte más dura De la ascensión A Cateret Que si será un poco dura Porque hasta ahora Ha sido el terreno Muy entendido Sin grandes dificultades Así es Ya que bueno Pues el puerto Bueno Le ponen de primera categoría Pero vamos Por final de etapa Por final de etapa No por otra cosa Pero bueno Yo creo que ahí Ries O sea Miguel va a rueda de Ries Y sale a Ries Porque sabe que Tiene interés el danés En poner Distanciar lo máximo posible Y a la vez Para jugar su podio Entonces Ries lo que no tiene que caer Es en la equivocación De Como nos levantan todos No tirar Yo creo que Al contrario Tiene que olvidarse Si alguien lleva rueda Ir a tope Porque su carrera Está con Yala A ver Ni que está Ni con Miguel Ni con Zule Y lo que no puede pedir Es que colaboren Esos corredores O sea Como está lógico Miguel puede estar Un poco libre De toda actitud Que pueda tomar Ries Por otro lado Por otro lado Pues ir atacando Ries Zule Está también un poco libre O sea Zule no va a tirar Nunca Que dirá Miguel Que bueno Vamos a ver No voy a salir yo siempre Porque salga otro Que salga Zule Que también está interesado Ahí es lo que va a Madua Llegando a la altura De Iván Gotti El francés Que le adelanta Al corredor italiano Del equipo Jewis Pero Barmer Ries Por no debil Muy lejos Porque Su ataque Se produce inmediatamente Después Que el de Madua Alex Zule Que está intentando Reaccionar por detrás De él En esta ocasión Indurén Que se deja llevar O por lo menos Lo que veíamos En las imágenes anteriores Por medio de Alex Zule Estamos asistiendo Fundamentalmente A la batalla Que están librando Los primeros De la clasificación general Porque por delante Recuerden Que Richard Viven Que sigue escapado Y que detrás Van un grupo de tres Que conforman Claudio Cappucci Fernando Scartín Y también Hernán Buenahora Un minuto Trece segundos Es la ventaja De Guido Que sobre sus tres Perseguidores Lo cual va consolidando Más sus posibilidades De adjudicarse La victoria En esta etapa A partir de aquí Es precisamente Donde empieza El terreno A ponerse un poquito Más duro Y hay bueno Cappucci Scartín Y Buenahora Que han perdido Un poquito más De segundo La verdad es que es Una lucha De uno contra tres En el que bueno Siempre se van manteniendo Desde hace muchísimo tiempo Nunca han ido A mucho más Esas diferencias Y Barney Riz Como Durán Ha dejado a Zule La responsabilidad De ir detrás de él Pero la verdad es que Zule está Está haciendo hueco Barney Riz Con respecto a Zule Pero ahora Se ha vuelto a poner Miguel por delante Se ha vuelto a Miguel Y yo creo que Justamente cuando empiece Lo más duro Se va a acelerar Y volverá a coger A Riz Vamos pero yo creo que Es bueno Que haya ese Inconformismo Por parte de todos Que todo muestre Sus intereses Ahí ya la ver Que quiere enlazar Claro Es que se está Manteniendo bien Ya la ver Sí Lo que pasa Que bueno También se está Viendo un poco Beneficio Por la actitud De Miguel Quiapucci Que ha atacado Un minuto 10 ¿No? Sí 1.10 1.10 La ventaja Sobre Quiapucci Buenahora y Escartín Parece que ha lanzado Un pequeño ataque Claudio Quiapucci Respondió primero Buenahora Que ahora está llegando También Fernando Escartín Que está haciendo Una buena etapa Riz que ha llegado A la altura De Gotti De Maduá Ahora son dos hombres Del Yeguis Gotti y Barney Riz Los dos que marchan Delante Y Maduá A continuación Es la El planteamiento De carrera Que está sucediendo En la parte de atrás Atención Que Pucci Buenahora Y dificultades Para Fernando Escartín Y Buenahora Que va mal Pero hay otros Que van peor Peor La verdad es que Como te digo Los colombianos Son a veces muy raros A veces se tienen Como una lección Como muy aprendida Y se resultan Como muy resabiados Como yo creo que La actitud Se ha tomado buena hora Pues realmente No iba tan mal O a lo mejor Le parecía que no iba Tan mal Y el que ha pagado Ahí un poquito Las consecuencias Ha sido Fernando Escartín En su generosidad En pos de este corredor Que estaba mostrando Una interés Una fortaleza enorme Está siendo un etapón También dirán que hoy Sí, sí, sí Porque nunca consiguió Mucha ventaja Por lo menos Con el grupo De 7 inicial Que le perseguía Aunque luego Se quedara de 4 Y al final de 3 Pero nunca fue Más allá del minuto 10 Minuto 15 Minuto y medio Cuando mucho Mira bueno Ahí Fernando Escartín Para final Va a enlazar Supongo que conocerá El puerto Estaba cerca de su casa Y bueno pues Bueno ahora en cambio Es el que toma la iniciativa Y al final Este desconcierto Este descontrol Este desacuerdo Que hay entre estos 3 corredores Puede ser importante Para que Viren que consiga Al final del triunfo En la etapa Porque ahí cada uno No sabe Que actitud tomar Ahí está mosqueado Porque Escartín Se ha quedado Y dice yo ya voy a rueda Como lo mismo ataca Y entonces Van a ir a tirones Y esto el beneficiado Siempre va a ser El escapado Sobre azul Y en Durán Tiene 3.44 Richard Virenque Con algunos segundos menos Se encuentran por delante Del Barney Ries Y Van Gogh Y Logan Madua Ahí les tienen A los 3 corredores 2 del equipo Yewis Y Logan Madua Del equipo Castro Vamos a ver Si consiguen Una ventaja Que le permita A Barney Ries Que es por lo que lucha Quitarle ese puesto A Logan de la Ver A cuánto han pasado por ahí Mantenía su trono 3.25 3.25 De retrasos Sobre Richard Virenque Hoy tengo puesto El cronómetro En la pancarta De 4 kilómetros A ver si nos dan por ahí El paso De las diferentes Grupitos Que se han formado En esta sesión Y 3.40 Y 3.40 Sobre Miguel Indurán Y Alex Zula 5 kilómetros del final Por el kilómetro 4 Cía 59 segundos Que ha pasado Richard Virenque Ahí vendrán ahora Yalaver Y Lafranchi Y Paolo Lafranchi Son los dos hombres Que vienen ahí Así está La situación de carrera Estos aproximadamente Han pasado a 3 minutos Y 55 segundos En cabeza de carrera Siempre Richard Virenque Ya han tenido que pasar Por la pancarta De los últimos 4 kilómetros Que Apuche, Escartín Y Buena Hora No lo hemos visto Porque hace ya Pues un minuto y medio Largo que ha pasado Richard Virenque Y ahí Iván Goti Con Que está aparte Con dificultades Y ya ha hecho su trabajo Y ha dejado a Riz Que Deja que Riz y Madúas Riz la verdad es que Está teniendo mucha ambición También en el Tour No se le puede Echar nada en cara Porque lo está intentando Pues cada día Que hay la más mínima oportunidad Sí, 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 no Por eso Aunque se está repitiendo Un poquito Lo de los últimos días En las etapas de montaña Está demostrando Esta ambición Y ese orgullo Y buscar las cosas ¿No? Lucharlas Lo que pasa es que a lo mejor El hecho de un líder Como Miguel Indurain Pues siempre ha quitado Un poquito Posibilidades O ha restado un poquito Posibilidades A Riz En ese objetivo Pero bueno Por eso no se desanima No desfallece Y sigue intentándolo Una vez más Y otra vez más Así hasta que lo consiga No sabemos si lo logrará O no en París Pero no se le puede Reprochar nada Porque ha luchado En todo momento Con mucho orgullo Con muchas ilusiones Y esto Es una nota a favor Y muy positiva Del Dani Me da pena Muchas gracias Dirán que Hay un señor Con mucha mister Recorriendo a su lado Que supongo yo Que le encantará Vamos Le animará Hacéis un ruido terrible Le han estado todo de cabeza Un ruido muy Relajante En estos momentos De tensión A la red Charvilanca Afrontando ya Los últimos Tres kilómetros De ascensión A Cotteret A donde finaliza hoy Esta decimocinta Etapa del Tour Ahí están llegando La pancarta de Cuartoro No hemos visto A los anteriores Si vamos a ver A estos Que pasan A tres minutos Y doce segundos A tres minutos Y doce segundos Han pasado Werner Ruiz Y Logan Madua Gotti Que está pegado A la rueda De Indurain Y de Zule Antiene su ritmo Miguel Indurain Su ventaja Es lo suficientemente Reconfortante En la clasificación General Como para no tener Que forzar demasiado Le mira a Zule Le pide colaboración Y ahí están pasando Pues a tres minutos Y treinta Y dos segundos Es decir Unos veinte segundos Después De lo que han pasado Werner Ruiz Y Logan Madua Estas son las diferencias Que hay ahora Han recuperado Algo de tiempo Con respecto A Iván Gotti Porque pasaban En el inicio De la ascensión A unos tres minutos Y cincuenta segundos Han recuperado En torno Pues nada Tampoco mucho Unos veinte segundos Se mantienen Más o menos Las diferencias A la hora De toda la escalada Quitando Werner Ruiz Y Logan Madua Que van recuperando Un poco Con los que van por delante Y sacando un poco A los que van por detrás Pero la verdad Es que se mantienen En Virenque Bueno ahora Escarcin y Chiapucci Se ha recuperado Escarcin Después de un pequeño Mal momento que tuvo Luego van Ruiz Y Madua Luego van Indurain Zule Y Rominger Luego Yalabert Y Lanfranchi En Rominger Digo yo Gotti Indurain Zule Y Gotti Y luego Lanfranchi Yalabert De Gotti Pantani hace muchísimo Que no sabemos nada Bueno de Gotti Si de Pantani Estoy confundiendo A Rominger con Gotti De Gotti Sabemos mucho De Rominger Y de Pantani Son de los que no sabemos nada Hace mucho Si es lógico Se habrán descolgado Y bueno pues ya Las imágenes nos dan No nos dan siquiera En el ordenador En relación de como vienen Los corredores atrás Simplemente se centra En Alba que se ha quedado también Y Ruiz que se va solo Si se centra todo En esta En esta cabeza de carrera Donde cada uno Pues trata de hacer Lo mejor posible Estas son las rampas Más duras Que tienen un 11% De desnivel Por donde están pasando Ahora Barner Ries Esperan pues Poco más de 2 kilómetros Para el final de la etapa A punto de pasar Por la pancarta De los últimos 3 Estará Estará Barner Ries Y ahí Miguel Indurain Que parece que se decide A incrementar un tanto El ritmo Alex Zule También está colaborando Con él Y el italiano Significa contra los También extraño Lo que pasa Que bueno Creo que ya la vez Se castigó muchísimo En las etapas Del marcioso central Y esto No le da tiempo A recuperarlo Para los primeros Los otros se castigaron Menos También bastante Pero menos Si Luego además De Tomé Ries Siempre Aunque ya la vez Anda muy fuerte En la contraló Ries Y siempre uno Se lleva a sorpresa En esa última contraló Los 3 últimos kilómetros Para Ries Ya les quedan menos A los hombres Que marchan por delante Richard Virenque Le saca justo Un kilómetro A Barner Ries En estos momentos Porque acaba de pasar Por la pancarta De los 2 últimos kilómetros Y entre Virenque Y Ries Recuerden que marchan También Pues Hernán Buenahora Fernando Skartin Y Claudio Tchampucci Cuya última Desventaja Con respecto a este hombre Con respecto a Richard Virenque Era de 1 minuto Y 17 segundos Vamos a ver Si se mantienen Estas diferencias En torno al minuto Que nos diga A Pello A ver como lo ve Vamos a que trabaje Un poquito ahí En Madrid Como ve Virenque yo creo Que va a ganar Dirá eso De que no le preguntamos Nunca Pues bueno Ahora te preguntamos Muchas gracias Estaba aquí Repanchingo En el asiento Ya Me habéis despertado Pero vamos Está Está realmente impresionante Virenque Lo que está haciendo Es un carrerón Porque desde que lleva Escapado que al principio Quizás no se tomaba muy en serio No estaba muy convencido De lo que estaba Donde se metía Luego se ha ido tomando Más en serio Y ha sabido responder A un grupo De en principio Que eran 7 o 8 corredores El solo Manteniendo ese tiempo Y luego cuando se han quedado 3 Pues ha seguido manteniendo Incluso en algún momento Estaba aumentando Entonces Me quedan muy pocas dudas Que no lo gane Tal y como va la cosa Entonces lo que va a hacer Realmente es una machada Lo de Virenque Otra machada más De las que ha habido En este tour La de Zule Que fue fenomenal El día de la Plane Las dos de Pantane Con otra De otra forma Pero que también lo fueron Un minuto y medio Tiene ahora de ventaja Richard Virenque Incluso ha aumentado Sigue aumentando la diferencia Con respecto a Chiapucci Buena hora Y Scarting Un minuto y medio A dos kilómetros del final Que le van a hacer Pues prácticamente Ser el vencedor de la tata El vencedor Desde luego Yo creo que Ahí atrás Su grupo perseguidor Están Ya más Con más dudas Que nunca En el principio Pensaban que Lo iban a poder coger En este llano que había Antes de llegar A Coteres Y no ha sido así Entonces Entra esa serie de dudas Y desconfianza De que no ha podido Ser en esta ocasión Y ya cada uno Pues se reserva un poquito Para hacer ese sprint final Y disputar Pues en lugar del primer puesto Pues el segundo Pues un poco lo que está pasando Yo creo que Por la lucha La general disputar Ahí el podio Riz con Yalaver A ver si lo consigue Bien pues esa es una lucha La otra lucha Por la victoria de la etapa Han alcanzado ya Logan Madouin Por lo tanto Queda en cabeza Richard Virenque Después a continuación El grupo Que forman Chiapucci Es Cartín Y Buena Hora Luego está Barmer Riz Y luego ya el grupo De Miguel Indurain En el que está Alex Zuley Y de momento Se mantenía también Logan Madouin Por detrás está Iván Gotti Y luego Yalaver Y Lanfranchi Así está la situación De carrera A un kilómetro de la cima Para el primero En la situación de la misma Para el primero En la situación de la misma Para Richard Virenque Ahí está pasando Por esta pancarta De los últimos mil metros Richard Virenque Richard Virenque Digamos en todo momento Que bueno Que posiblemente Marco Pantani Y Tony Roamingue Pierdan esta Séptima y octava plaza Y es probablemente Pues que bueno Ahora que Pucci Y es Martín Progresa Vayan para hacia adelante Y bueno Pues se va a quedar Una clasificación Para el español Para seguir haciendo Gracias a la cámara De televisión Se está ganando la etapa Y se está ganando El fervor popular Un día más Richard Virenque Ahora desde luego Porque ahora ya sabe Que la etapa ya No se la quita a nadie Bueno, bueno, bueno El día que nos va a dar Hoy a todos Richard Virenque Habiendo ganado Otra vez más La etapa de Reina De los Pirineos El año pasado No tardí bien Y hoy aquí Pues igual El único corredor Profesional Nacido en Marrocos Que ha habido En la historia del ciclismo En Hacienda Establanca Aunque es francés Hacienda Establanca En Marrocos Por lo tanto Cumplirá 26 años A finales de éste Tiene 25 años ahora Y bueno Va a conseguir Un meritorio Triunfo hoy Como decía Peyo Ruiz Cabestani Bueno, después de Chapó Como el de Zule El día de la Plane Porque han hecho Un carrerón Los de Zule En otras circunstancias Entonces Consiguiendo más tiempo De ventaja Y dirán que hoy Pues en cambio Manteniendo una mínima Diferencia Que siempre tuvo Con respeto A sus perseguidores Y que consiguió Que no decreciera Y bueno Ya celebrando la alegría Que puede permitir el lujo A esos 200 metros Que le quedan Para el final de la carrera De casi empezar Levantar los brazos Tirar besos Y saludar al público Y posar para la foto Estirarse el mayor Si se quiere Para que se vea bien Incluso ponerse las gafas Para la publicidad Bueno Ya da tiempo todo Richard Vivenque Concedor de la 15ta etapa Primer triunfo de Justina Segundo suyo En el Tour de Francia Ganó el año pasado En Richard Viven Y primer triunfo de Cia De Justina En este Tour de Francia 6 horas 20 minutos 48 segundos 6, 20, 48 A un premio De 32, 458 32 kilómetros 458 metros por hora 6 horas 20 minutos 48 segundos Para Richard Vivenque ¡Vivenque! 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 Pero eso muchas veces Cuando uno de un corredor Se escapa solo Nunca sabe si es cierto o no Yo creo que él Le ha venido bien Incluso estos tres corredores Ese Especio de confianza Que les dio Cuando se marchó tan pronto De que le iban a atrapar Al final Pues Han visto Se han visto desbordar Por un fondo físico De Richard Vivenque Que Ha dado el traste Con las ilusiones De estos tres corredores De Chiapucho Es Carpini De Vivenque Y de Buena Hora Chiapucho Es Carpini Buena Hora Es punto al colombiano Chiapucho Iba a ocupar La segunda plaza Buena Hora La tercera Y Escarquín La cuarta Iba a ser ya Buena Hora Fue segundo Fue cuarto Y ahora va a ser tercero Estos son los puestos Que Buena Hora Ha conseguido El mejor corredor De aquel menú Que fue el de Francia En las etapas Hasta ahora disputadas La diferencia En la línea de meta Pues un minuto Y diecisiete segundos Un minuto Y diecisiete segundos Para Chiapucho Yo creo que darán Tal vez diferencia A tiempo Entre Chiapucho Buena Hora Y Escarquín Pero bueno Se han bajado En 20 Si a lo mejor Dan un segundo Entre uno y otro Y ahora es Barne Riz El siguiente Que llegará A la línea de meta Que mantiene todavía Una ventaja Sobre Miguel Indurán Y Alex Zule Que deben ser Los hombres Que vengan A continuación Barne Riz Que también Que merece El aplauso De todo el público Ahí muy cerquita Está ya Indurán Y Zule Cuando han apretado Un poco Se le han echado Bastante encima Aunque recuerden Que bueno Los objetivos De las cámaras Acercan más Que la realidad A los corredores Y ahí va Barne Riz Cumpliendo Los últimos metros Recuerden 6 horas 20 minutos 48 segundos Para Riz Perdivenga 32 kilómetros 458 metros Por hora de promedio A 1 minuto 46 Entraron Quiapucci Buena hora Y es Carquín Y ahora va a entrar Barne Riz En quinta posición El corredor danés Del equipo Yewis Al que le está costando Bastante Afrontar esta parte final De la ascensión Estos últimos metros A 2 minutos Y 29 segundos A 2.29 Barne Riz Y a 2.33 Indirán, Chile Y Madua A 2.34 A 2.34 Indirán, Chile Y Madua Vamos a seguir viendo Las pérdidas de tiempo Las diferencias Que hay en la línea de meta Ahora va a llegar Iván Gotti El corredor Italiano Del equipo Yewis Se va A afrontar ya Los últimos 200 metros De esta etapa Gotti Así que bueno Pues cumplió un poco Con la función En un principio Aquí en Coteres Atacando Lo dejaron ir Pero en todo momento Yo creo que la función Era esa Para cuando arrancaste Riz Poderle hacer unos metros Que hiciese unos metros A rueda Riz De él Y poderle así Conseguir Esos segundos de ventaja Y acercarse al Al podium Que como estamos repitiendo Un poco ya En demasía Pues está persiguiendo El corredor danés En este Tour de Francia 3.25 A 3.25 Ha llegado Iván Gotti A la línea de meta Son las diferencias Que va habiendo Diferencias significativas En la línea de llegada Porque bueno Ahora falta Que llegue Yalavera 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 Que dan los siguientes En llegar a la línea de meta También magnífico Comportamiento En este Tour De rodador italiano De Brestelar Paolo Lamsanqui Si Está mostrándose Siempre está ahí Metido Está ahí metido Y bueno Pues está Labrándose Una buena Clasificación General Vamos a ver El tiempo Que pierde Respecto A Riz Que bueno Que ya ha perdido Ya ha perdido La tercera plaza Pero vamos a ver Por cuanto Porque luego Falta mañana Y sobre todo La contra Luego del lago De Bacivier Donde se construyó Yalavera Una vez por todas Las clasificaciones Generales de cada corredor La va a perder Pero no por mucho Porque tenía 1 minuto y 36 segundos De ventaja Y va a perder Pues 2 minutos Aproximadamente Logang Yalaver A 2.29 Entre Barner Riz A 4.32 Logang Yalavera Ha perdido por lo tanto 2 minutos Y 3 segundos Logang Yalavera Con respecto A Barner Riz El esfuerzo La verdad es que ha sido Una etapa muy